Tú, el que me está viendo ahora, 70 menos 40, ahora, 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 en la prueba de matemática Así es, este es el colegio ahora, si no supiste responder bien, entonces te sentencio al McDonald's Vamos con la intro ¿Qué clase de memes veremos hoy día? A ver, este es el primero que sale WTF era Diren un ya... Oh, este, ese, no hablamos de ese cómic, no, no, no hablemos de ese cómic aquí Siguiente, siguiente Lo siento, pero me dijiste que el meme de Mr. Increíble da risa Dame tu derecho humano, ya Imagenflip.com, no, ¿qué es eso? Un fanart para nuestro día, Radir Ojo, estoy bonito ahí ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo torta? ¿Aló? No, en serio, ¿qué estoy comiendo? ¿Aló? Guerra del Pacífico, ya Chile versus Perú-Olivia Yo digo que tú atacas al de la izquierda, yo al de la derecha ¡Mentira, adiós! ¡Púdrete! ¡Yo me voy de acá! ¡Adiós! Cuando Bolivia inicia la guerra Y te deja solo después Un grande meme histórico ¿Qué? ¿Cómo vale eso? Oh, yo creo que se rompió la espalda ahí No sé, ¿por qué viene? Oh, no sé, me dolió Me dolió el poto Para mí vives en los backrooms No, ahí estoy gente Te va a banear de la tierra ¿Qué le diría? Soy una entidad en los backrooms Increíble Minecraft o cualquier un buen juego Roblox Niños se van al Roblox Mi teoría es que El Roblox le corre hasta una tostadora Y los niños no tienen buen computador Así que descargan el Roblox porque le corre Y además Roblox tiene literalmente todos los juegos del universo Pero en forma Roblox Así que se entiende, lo entiendo Te voy a ser sincero Yo creo que soy la A Nunca he cortado el pan en B Tienes que ser un psicópata para eso Messi casi muere No, en este video se presenta el momento En que Messi salió de un accidente ¿What? Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi, encara Messi ¡No! Que no puede ser Messi vivió gracias a Jesucristo Salvador, no sé Grande Messi Se salvó del accidente más grave Que pudo haber tenido en su carrera En su vida Backrooms si tuvieran buena trama ¿En serio? ¿Otra vez este video? Pero es verdad Por fin reinventaron los Backrooms Ahora tienen, ahora tienen estilo Pop, eres Superman peleando contra Batman Sin el poder del guion True Es que Batman tiene la kriptonita Men, Superman puede agarrar a Batman Y tirarlo a 10.000 kilómetros Y matarlo Puede freírle el cerebro en dos segundos ¿De qué está hablando? ¿Ojo? Youtubers en 2017 jugando Slytherin Probablemente hubiera sido así Si el VR hubiera existido en ese tiempo Hola Baba G 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 Para Station 5 Para Station 5 Este meme está siendo tan reutilizado Ya, para Era gracioso No tan gracioso Gente hace tiempo Que no bañaba a tanta gente Se siente bien Es como refrescante Mira que hay otro Bañado ¿Por qué no se leen las reglas? No es tan difícil leerlas Léase las reglas Por favor No es tan difícil Para ti ¿Por qué me baneas? No sé Lee las reglas Yo llegando a tercero de secundaria Sin saber dónde está el este y el oeste Llegando a la universidad Sin saber dividir Ahora que lo pienso aquí Tampoco sé dónde está el este y el oeste Pero está norte, sur Este y la izquierda O no Ya no sé Ya mejor me callo Soy youtuber No tengo por qué saber estas cosas No entendería mi dolor Tiene razón Lo dejó su novio Tiene un giga de RAM No Yo tenía un computador Que tenía 512 megabytes de RAM Así que siento tu dolor amigo De hecho mucho peor Jugaba LOL No sé cómo me corría el LOL Mi promedio de 3 horas de sueño en el mes Yo con mi cafecito Gente ¿Le gusta el café? A mí me hace sentir muy mal Me gusta el sabor Sí Pero es que me hace sentir muy mal Unen a estos malditos opresores Entraron a mi cuerpo Y me llenaron de cum Por favor Tengan cuidado Son peligrosos Cierran la puerta de su casa Gente Increíble Hombres hechos de cum No ¿Quién se fue a los backrooms? Ahora uno se puede ir a los backrooms Por caerse O hacer cualquier cosa Llega ahí Por no hacer nada No 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 Tiene el drip Este es el comercial de Messi ¿Cierto? Ya me había salido Pero Me gustan los games al final Messi Kimochi Messi Kimochi ¿Cómo contratar a Messi para eso? ¿Cuánto lo habrán pagado? Yo me muero con 95 años por viejo Rockstar Games al día siguiente No El GTA 6 ¿Cierto? Ten fechas para cuando salga el GTA 6 por favor Yo creo que va a salir el 2024 No Yo creo que va a salir como en unos 20 años más Creo que todavía pueden sacar dinero del GTA 5 Por mucho tiempo Mucho mucho tiempo más ¿Saben que sería irónico que decir esto y que anunciaran el GTA 6? La ayuda militar chilena llegando a México en 1822 para asistir a la guerra de independencia Un año después de que la guerra había terminado Bueno Lo intentamos Pero bueno Al menos se pasó bien Bailaron harto Tomaron harto Si mal no recuerdo Los chilenos le enseñaron un baile a los mexicanos Le enseñaron cueca Bueno Será Creo que tiene un nombre Le llaman la chilena o chilena Algo así ¿Sabías que? Uno de cada tres personas es furro ¿Cuánto? ¿Cómo? Podría ser cualquiera de nosotros Podría estar acá mismo Podría ser vos Podría ser yo A ver Este canal tiene 100.000 suscriptores Eso quiere decir que 33.000 personas Son furro en este canal Que Fá Estadísticamente hablando ¿No? Ahora me siento mal Las ventajas que tiene uno De vivir en el campo Puedes andar comiendo pito Miren Yo vine a recoger las napas Y pues estoy con mi taza de pito No puede ser Así que Iba a hacer un chiste con esto Mejor me callo Pero Ok Cada uno con su gusto Supongo Yo conversando tranquilo Con una chica Opa ¿Viene ahí? Bien Bien Gracias amigo Gracias Que rabia En la panza Fue en la panza La panza La panza Le pegaron alguien en la panza Hora de aventura antiguo Nada le gana Me rica como gira y ve así Los mayas cuando querían lluvia Pal hoyo Pal hoyo de los dioses Sé que es un aval Pero Te tiraban a un agujero Te pasaba bien Que buenos tiempos Padres fogosas solteras A 3 kilómetros de distancia 2 kilómetros 1 kilómetro Ahí vienen Ahí vienen gente Vienen Se acercan Esperándolos con un bate así Y vamos 6 horas picando Cuando comienza el juego Este es el juego Y así pasaste las mejores horas De tu infancia Picando piedra 8 horas seguidas No ¿Quién es eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Es CJ gente! ¡Ah! ¡Mi cerebro! ¡No! ¿Para se puede? Tengo que intentar esta cosa algún día Mr. B llorando ¡No! Siento que YouTube me va a bañar por esto ¡Youtube! ¡Es un pájaro! ¡Es Mr. B llorando con un pájaro al lado! ¿Góticas culonas buscar? No, era mierda Pensé que eras de esos Algo que los puede molestar con esto Es que la cara de Aradir en esta imagen de perfil Está más a la izquierda que al centro Así que si alguien tiene talk Eso los va a enojar mucho No hablamos desde lo que es Cree ¡Ah! ¡No! 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 ¡Al server lo bajan de la mesa! ¡Ay! ¡Están huertos! Todos los servers de YouTubers Big like ¿Se han dado cuenta de eso? Es muy extraño Hay algo ahí ¿Por qué más hará? No sé ¿Qué es esto? Yo tengo una figura de anime de ella Ya Me quedo callado con eso Sigamos con el meme ¡Sí! ¡Sí! Es un grande cristiano No estoy muy de acuerdo con los furros Pero se entiende por qué un artista tendría que sobrevivir Dibujando puras furras con la tremenda ahí Ustedes saben Si es que Salvador Dalí estuviera en estos tiempos vivos Te aseguro que también tendría que hacer eso La verdad es que estoy de acuerdo con Dilantero en esta ocasión Cualquier artista famoso de la antigüedad Leonardo da Vinci Si viviera en estos tiempos Tendría que dibujar furros para sobrevivir ¿Otro video de este? ¿En serio? ¿Cuánto hay? Desvirtualizaron tanto los backrooms Es que ahora hay un chiste Yo y los huevones Yo y los huevones Oh, qué tonto Pero en verdad Oye, el multiverso de los huevones existe No puede ser Chica, él ya No, se le cayó el mundo a los furros Pero por qué ¿Por qué son así? El chiste de Chica Era irónico, ¿cierto? ¿O no, gente? Era irónico, ¿cierto? Dios, los está viendo Este hombre ha visto 292 veces La película de Spider-Man Creo que había gastado como 3000 dólares en tickets Pero, ¿por qué? ¿Why? ¿Cuál es la razón? Aunque voy a ser sincero Creo que he visto a Shrek La misma cantidad de veces Lo increíble es también Así que no me puedo quejar No me puedo quejar El dolor más grande, lo diverso Ahora entienden lo que decían las madres Por andar a pata pelada Por andar descalzo en la casa Es por esto Las madres saben Todos los videos con la doctora Polo Minions Canónicamente la doctora Polo Es del universo de los Minions ¿Qué lo diría? No confío en ningún chiste Estoy solo igual que Cristo Cuando sacó a los mercaderes del templo Igual el Minion se ve bien épico Ahí, ¿no? ¿Qué? Hay que admitirlo Una ducha Se van a morir cabrones No ¿Qué onda con los memes del chavo? Que el chavo me dijera que me voy a morir Qué raro Rayman 3 Sin brazos, sin piernas Pero con grandes atributos Ya, con este bebé voy a despedir Muchos memes por hoy en día Están muy malos Voy a ser sincero Estuve un buen rato viendo memes Porque había muy poco Creo que me voy a dar un tiempo Para que los memes se acumulen Y ahí poder verlos Creo que voy a empezar A subir un video a la semana O cada seis días O cada cinco días Para que se acumulen los memes Porque había muchos memes repetidos De la otra vez Así que eso, gente Espero que hayan disfrutado el video ¡Sigo me voy yendo! Síganme en mis redes sociales Siempre lo digo Pero no lo hacen Los estoy observando, gente ¡Chao, gente! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!